¿Y alguna vez usted probó la salte pizza? Pues hoy va a probar esta deliciosa innovación culinaria de la mano de Los Castores Salteñería que nos ha traído en este Día de la Amistad una variedad de salteñas, pero sobre todo esta innovación. Estoy con Pablo Andró, gerente comercial de Los Castores Salteñería. ¿Cómo estás, Pablito? Un saludo a toda la gente que nos ve en casita. Muchas gracias por la invitación. Yo la verdad que feliz de poder venir acá para mostrarles y hacerles probar, sobre todo aquí en el canal, nuestro nuevo sabor que salió hace un par de días y que gracias a Dios, con el poquito tiempo que ya está, con una respuesta muy buena de todos nuestros clientes. ¿Y a quién se le ha ideado esta innovación, una salte pizza? Bueno, en realidad está pensado más que todo en los niños pequeños, ¿no? Muchos de los niños que tenemos hijos sabemos que su plato favorito es la salteña y la pizza. Entonces hemos decidido hacer una fusión, además que va muy bien de la mano, ¿no? Porque si tú te pones a pensar una pizza, es masa plana con queso, tucco, jamoncito. Claro. Y la salteña es lo mismo, solo que está como que envuelta en la masa, ¿no? Entonces hemos visto de hacer pruebas, hemos hecho muchas pruebas antes de lanzarlo al mercado, hemos probado distintos tipos de queso, hemos hecho muchos grupos focales para llegar a este resultado que gracias a Dios, como te decía un inicio, ha sido del gusto de la gente, es un producto que la gente lo está pidiendo y que no se da cuenta, ¿no? Y hay gente recurrente que está pidiendo solamente este sabor. Claro, pero yo creo que no solamente les gusta esto a los niños, yo conozco a una persona que le encanta, que justamente me decía que cada día va a comer la salte pizza, que es Rodri y Pau, que les voy a pedir que me acompañen este Día de la Amistad, les he traído salteñas también para compartir, para que compartamos juntos. ¡Pablo! ¡Pablito! ¡Qué gusto verte! ¡Feliz Día de la Amistad, Pablito! ¡Tengo el gusto de conocerte hace años, a tu esposa Keny también realmente! ¡Felicidades por cómo les está yendo en Los Castores y realmente vaya pasándome la de pizza! ¿Cuál es? ¿Qué? Oye, esa es la mía. ¿Esas son? A ver, haga la degustación oficial. Realmente, Pablo, qué gran invento, es espectacular, yo la vez que estoy pasando por Los Castores aquí en la jacoleta, entro y para llevar, porque son buenísimas. Sí, la verdad que contentos con la respuesta de la gente, lamentablemente están un poquito frías, no es lo mismo comerla fría que cuando está recién salidita de dor, ¿no? Pero agradecidos con toda la gente porque apoyan siempre este tipo de innovaciones, hay gente que nos apoya a lo largo de estos 35 años que estamos en el mercado y bueno, no era para menos que podamos sacar un nuevo sabor, más aún en estas fechas del Día de la Amistad, entonces, bueno, contentos con toda la respuesta de la gente, ¿no? Bueno, la verdad, algo que yo siempre destaco y me encanta de Castores es la masa. Amo la masa que ustedes tienen, es demasiado particular, es riquísima y ahora poder contar con esta gran variedad de sabores internos que tiene la salteña es realmente una gran opción, hay para todos los gustos, para el tradicional, para aquel que le gusta la salteña de carne, típica, tradicional, obviamente siempre está la salteña, pero hay de pollo, hay de fricassé, ahora encontramos esta de pizza, ¿cuáles más tenemos? Sí, claro, tenemos las de res, las dulces, las picantes, las super picantes, tenemos de pollo, dulces picantes, tenemos las de fricassé, tenemos las mixas que son de carne y de pollo y bueno, en este momento, como tú decías, para los que se animan a probar algo diferente, tenemos este nuevo sabor, la salte pizza y para los que tal vez son un poco reacios a lo nuevo y son más tradicionales, tenemos también los sabores muy tradicionales desde hace 35 años en cualquiera de nuestras sucursales. Y a mí algo de lo que me encanta también, no solamente es la salteña, sino también los refrescos hervidos y ahora están innovando también con la tostada, un nuevo sabor. Correcto, siempre teníamos el sabor de mocochinchi, un refresco hervido que la gente gustaba mucho, pero ahora para darles algo más, siempre es bueno tener más variedad para todos nuestros clientes, hemos sacado el nuevo refresco de tostada, que en esta presentación en vasito y también en jarra para servirse en mesa, entonces para los que no sabían, pueden ir y probar, hoy que es martes también Día de la Amistad, tenemos dos por uno en todos nuestros cafés, en nuestras sucursales, los invitamos a que pase y además estamos con un descuento del 10% para todos los pedidos por el Día de la Amistad, solo el día de hoy, que hagan a través de nuestra página web, www.castores.com.bo, ingresen en el paso 3 el cupón Amistad y directamente les aplico un descuento del 10% en cualquiera de sus pedidos, válido el día de hoy, 23 de julio, Día de la Amistad. Me encanta de verdad y otra cosa que tenemos que destacar en Castores que es una innovación, es el parque infantil, ahora hay un parque infantil para que usted vaya, coma su salteñita y pueda pasar un momento agradable con las amigas, con la familia y los pequeños divirtiéndose. Y aprovecho, ya que lo mencionas Pao, de invitar a la gente que pueda averiguar escribiendo a nuestro número de WhatsApp, tenemos paquetes cumpleñeros para que puedan festejar a sus hijos con su comida favorita que es la salteña. Nuestros mejores clientes son los niños, tenemos muchos niños que desde que empiezan a caminar ya están comiendo su salteña Castores. No hay uno que no le guste la salteña. Y que puedan festejar ahora en nuestros ambientes, aquí en La Recoleta es un parque muy amplio, tiene cuatro niveles, es muy seguro, tenemos una nani ahora en vacaciones, hoy también pueden estar, tenemos una nani, que cuida a los niños, que se ocupa de que sea una diversión inclusiva, que todos jueguen. Tenemos el tema del ruido, la acción acústica para que también los papás no escuchen el ruido de todos los niños que puedan comer tranquilos. Entonces hemos pensado en todo eso, tenemos cámaras de seguridad en todo el parque también para que los papás se sientan seguros y puedan ver qué están haciendo sus hijos. Entonces yo como papá he visto todas las medidas sobre todo porque sé que sé lo que es tener hijos pequeños y bueno, las cosas que yo hubiera querido tener siempre en un parque, hemos tratado de plasmarlas ahora en nuestro parque para que todos los papás estén seguros y los niños estén felices y se diviertan al máximo. Genial. ¿En qué horarios podemos ir a festejar hoy el Día de la Amistad y qué mejor que hacerlo con castores? Todos los días abrimos de lunes a viernes de 7 y cuarto de la mañana, fines de semana y feriados de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Oh, súper. O sea que los esperamos el día de hoy hasta las 3 de la tarde. Aprovechen que es vacaciones, que es Día de la Amistad, aprovechen el cupón de descuento por nuestra página web del 10% o nuestros cafés 2x1 con una deliciosa salte pizza, por favor. Esta está de verdad otro nivel. Sí, ¿no? Deliciosa. Y esta me parece que es ideal para la tarde también. Sí, ¿no? O sea, uno piensa en salteña y piensas mucho en la mañana, digamos, pero una salteña de pizza yo la pienso en la tarde. Quiero abrir el debate. ¿Por qué la salteña solo en las mañanas? A mí me encanta comer salteña en la noche. En la noche, varias veces. A mí me gusta. Yo tengo una salteña también, claro, sí. En realidad, yo creo que es una mala costumbre. ¡Ah, bien! Pero también invitamos a la gente que pueda ir a los supermercados. En Cochabamba tenemos las salteñas congeladas en el tiempo de pandemia. Tenemos muchos clientes que ya compran, las tienen en casita y las hornean a cualquier hora del día, ¿no? Exacto. Salteña para cualquier hora del día, no solo para las mañanas. Claro, y es un mito eso de que te hace daño. Todo es mental. Ah, sí. Es una mala costumbre. Es una mala costumbre. Es una mala costumbre. De verdad, y que salteña 24-7. Muchísimas gracias, querido Pablito, que tengas un gran día. Abrazos en casa y bueno, a celebrar lo que también es el Día del Amistad y gracias por acompañarnos, de verdad. Nuevamente, la agradecido soy yo. Gracias por abrirme las puertas del canal. Invitamos a toda la gente que visite Castores en cualquiera de nuestras seis sucursales y también nuestra franquicia en Oruro. Tenemos este nuevo sabor, la salte pizza. Anímense a probarla, está muy rica, es una combinación de sabores diferente, pero muy agradable. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la paz.